¡Suscríbete al canal! ¡La Keanu tiene yo! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Por qué no levantas las palas? ¡Puedes ir dándonos a todos! ¡Pero de lado, de lado, de lado! ¡Pero de lado, de lado! ¡Pero de lado, de lado! ¡Pero tú que al final ganas! ¡Pero que mientras tú más, escucha! Mientras más cojas ángulo de esto, más fuerte... ¡Pero que va así, va así! ¡Tú, la segadora, la segadora, tú! ¡La segadora, la segadora! ¡Vaya, vaya, la segadora! ¡Hostia, este, el que gana de verdad es el tío Lavara, eh! El que gana es el tío Lavara, eh! ¡Vaya, cubrimido! ¡Vaya, cubrimido! ¡Vaya, cubrimido! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡No, Maize, que voy a perder puntos! ¡No! ¡Esto, exijo! ¡Que la semana que viene, venga la Kianu! ¡Ya ha ganado! ¡Con una boina, una capa de la tía Lavara! ¡La tía Lavara! ¡La tía Lavara! ¡Pucha, luego me enfrento a la Kianu! ¿Ya ha ganado? ¿Cómo ha ganado la Kianu antes? ¡Kianu, no cambies tu mogu! ¡Kianu, no cambies tu mogu! ¡Kianu, no cambies tu mogu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, no! ¡Dolotero! ¡Que no vean a Kianu! ¡Ojo, tía! ¡No, tenia ponía respirando, ¿eh? ¡No, no, tenia ponía respirar, ¿no? ¡Esto es como va a ser! ¡Esto es como va a ser! ¡Kianu le da ya al rollo, ya! ¡Se caura que el no lo podría habría civil, po! Venga, segundo round. ¡No! ¡Vamos, Mo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Pero escucha! Es que es todo. ¡Venga, es la cegadora! Y te atas así, o te atas así, o más o menos sabes por dónde cubriste, pero cuando haces ¡Se mira las pandas tú, como Oliver y Mendy, cuando tiras los tiras de cuatro balones... ¡Carge Midnight, eh! ¡El Kaisers! ¡Venga, mira la última! ¡Férate, férate! Relájate un momento, por favor. ¡Férate! ¡Férate! ¡Férate nervioso! ¡No es la final, eh! ¡Es la semi! ¡Vamos, Mo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mo! ¡Vamos! 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 ¡Molly! ¡Eliminento! ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Peppa! ¡Arriba, Peppa! ¡Así, así! ¡Eeeeh! 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 ¡No porque se acerquen más al de eso, va a pegarse más fuerte! ¡No, pero es que la ciano parece al discólogo! ¡Pare que estaba haciendo grima! ¡Ciano! ¡Que cagaba! ¡Cagaba! ¡Escucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Vadafricaza! ¡No! ¡Mira, mira, abajo! ¡Arriba, Peppa! ¡Arriba! 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 ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Lo de ahora! ¡Tiene que grabar, tiene que grabar! ¡Sufia, Cruji, Piiiiiibão! ¡Pepa! ¡Ato! ¡La partida!